Si ustedes pensaban que estos pequeños amigos no podían ser más aterradores, están equivocados. En este video convirtiremos a 4 de los 8 nuevos Nightmare Critters en completos monstruos. Tenemos a Babachops, Icky Licky, Ravi Baby y Alistair Gator. ¿Ustedes están listos para descubrir sus más oscuras intenciones? Porque yo sí. Dale like a este video para seguir haciendo contenido como este y como siempre te digo, si te suscribes al canal suma muchísimo más. Yo soy Leandro Ramírez y esto empieza ahora. Empezamos con Babachops, la oveja negra del grupo. Prefiere mantener su espacio, mucho espacio, demasiado espacio. Básicamente es una asocial. Puede ser distante, tranquila, con poca energía y por lo general se requiere mucha persuasión para sacarla de su casa. Y la verdad que me siento un poco identificado con Baba. Por suerte para ella tiene amigos muy persistentes y por lo general se anima después de un tiempo. Pero al día siguiente volvemos a la misma melodía. Siento que Baba es una oveja bastante oscura, así que tenemos que sacar la maldad que lleva adentro. Y para su versión pesadilla les pedí a ustedes en comunidad que me dejaran ideas, así que en este momento les agradezco por sus comentarios. Finalmente le agregué unos cuernos de cabra. Uno de sus ojos desapareció por completo. Tiene nuevos brazos y nuevos dientes. La verdad que todo muy creepy. Y bueno, juntando todas estas características entonces tenemos a una Baba bastante maléfica. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Déjenme sus comentarios. Bienvenidos a la guarida de los Nightmare Critters. Tenemos a Baba Chops con su oscuridad a flor de piel. Y en este momento quiero probar el nivel de ingenio de ustedes. Según el amuleto que lleva Baba en su cuello como un collar, ¿cuál creen ustedes que sería su super habilidad? Quizás puede hacer más lento el tiempo. Capaz puede hacer revivir a los muertos. La verdad que yo no lo sé, pero quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que sea la super habilidad de Baba Chops? Hagan sus comentarios y nos vemos en un ratito. Adiós. Seguimos ahora con Iki Liki. Un poco difícil de pronunciar. Es el tipo de chico que se queda atrás en una carrera de relevos e inmediatamente se lesiona la rodilla. Incluso cuando no es el caso. Deberíamos decir que es bastante dramático. Es la definición misma de un mal deportista. Aunque tiene un talento natural, constantemente desafía a todos en absolutamente todo. Bastante arrogante diría yo. Y normalmente sin el resultado que él espera. Pero no te preocupes, siempre tendrá una excusa preparada. Muy terco. Estos personajes realmente son completamente oscuridad. Así que veamos qué es lo que lleva en el interior Iki Liki. Con una boca deforme. Cortaduras en todo su cuerpo. Pezuñas en todos lados. Y una pierna que mutó por la radiación. Iki ahora tiene otro aspecto bastante interesante. Y por cierto, gracias por sus ideas. ¿Y qué opinan? ¿Creen que sí se refleja la verdadera oscuridad de Iki Liki en esta nueva versión? ¡Hola de nuevo! Bienvenidos a la guarida de los Nightmare Critters. Ahora tenemos a Iki Liki y tiene un aspecto bastante radioactivo. Por cierto, ¿cómo les fue con la pregunta de Baba? Porque ahora les voy a preguntar exactamente lo mismo pero con Iki Liki. Según su amuleto, ¿cuál creen ustedes que sería su super habilidad? En este caso tiene un símbolo de toxicidad. Así que... ¿Podrá emitir un olor tóxico para atacar a sus enemigos? ¿Podrá contener veneno en su cuerpo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Hagan sus comentarios y lo debatiremos juntos. Continuamos. Continuamos ahora con Ravi Baby. No podría guardar un secreto aunque su vida dependiera de ello. Si hay algo en el mundo que le encanta es chismorrear. Eh, así como muchos de ustedes. Eh, no, mentira. ¿O sí? No tiene ningún concepto de privacidad ni límites. Y si está en la habitación, puedes apostar que está escuchando a alguien. Es una entrometida curiosa. No te preocupes si alguna vez se le acaban los secretos jugosos de los que habla porque inventará algunos. En conclusión, Baby es una tramoyera que le encanta crear rumores. Así que es momento de darle un aspecto de chismosa malvada. Con dos alas nuevas. Una boca espantosa, nuevos y extraños ojos en su cara. Y un bicho raro saliendo de su panza. Baby está preparada en este momento para contar todos los chismes que se le ocurran. Será mejor que nos mantengamos lejos de sus comentarios. Bienvenidos una vez más a la guarida. Y con nosotros tenemos a Rabi Baby con sus múltiples alas. De vuelta, pensemos cuál podría ser su super habilidad si en este caso Rabi tiene una gota de sangre como amuleto. ¿Podrá absorber toda la sangre de sus enemigos con sus colmillos? ¿Podrá volar tan rápido que no la podrás ver? Háganse sus comentarios y díganme cuál creen ustedes que podría ser esa super habilidad. Yo sé que a ustedes se les van a ocurrir ideas mucho más interesantes. Así que cuéntenme. Y nos vemos en un ratito para el cierre final. Chau. Y para cerrar este primer cuarteto de Nightmares tenemos a Alistair Gator. Es un tipo holgazán en todos los sentidos. Está tranquilo, claro, pero si pudiera pasaría todo el día en el agua sin hacer prácticamente nada. Alistair somos todos nosotros. No es un fanático de eso de esforzarse y ver ese esfuerzo recompensado. Es decir que es un perezoso. Es mucho más creyente en la filosofía. Las cosas buenas tienen que llegar a mí al final. Solo tengo que esperar. Y aún sigue esperando. No, 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 Alistair. Así no vas a hacer nada. Así que mejor démosle otro aspecto a ver si atrae mejores o peores cosas nuevas. Por supuesto le agregamos unos dientes afilados. Unos ojos pronunciados. Venas extrañas por todo su cuerpo. Y una lengua reptiliana. Alistair Gator ahora es todo un imán de la maldad. Ahora cuéntenme ustedes. ¿Cuál de estos cuatro Nightmare Critters es su favorito? Comenten ya. Déjenme sus comentarios. Finalmente tenemos aquí a nuestro amigo Alistair Gator con su aspecto macabro. Y según mis cálculos en este punto la caja de comentarios debe estar colapsada con sus ideas. Pero, pero, pero aún nos queda uno más. Tenemos a Alistair Gator con su amuleto de huesos cruzados. ¿Y qué creen ustedes que puede significar esto para Alistair? ¿Será un auténtico rompehuesos? ¿Será que al alimentarse de huesos puede adquirir mucho más poder o fuerza? Yo sé igual que ustedes son más creativos que yo. Así que opinen. Díganme ustedes cuál podría ser su super habilidad. Por el momento yo me despido y los dejo con Leanne para que hagan el cierre final. Pero quiero decirles que lo hicieron bastante bien. Así que nos vemos la próxima. Adiós. Gracias chicos por llegar hasta este punto del video. En el próximo traeremos a los cuatro Nightmares restantes. Simon Smoke, Poe, Twiley y Maggie Makeo. Ok, esta es la pronunciación que yo creo que es. Pero por ahí lo estoy diciendo mal. Pero ustedes ya saben de cuáles les estoy hablando. Así que en este momento pueden dejarme ahí en los comentarios todas las ideas que se les ocurra. Y obviamente voy a elegir algún par y en el próximo video van a aparecer. Y en este momento pasamos directamente a los saludos. Muchas gracias chicos por el apoyo super especial. Por ver el video anterior hasta el final. Y como ustedes saben y como yo siempre les digo. Ustedes son lo más. Y si tú también quieres aparecer en una sección de saludos. Es importante que hayas llegado hasta este punto del video. Y si es así entonces comenta un emoji de oveja. Y por supuesto si te gustó este video. Entonces te voy a recomendar este de acá. O este de acá. O este de acá arriba. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós.